En la actualidad, cuenta con alrededor de 1.500 estudiantes extranjeros, la mayoría de ellos provenientes de Latinoamérica. ¿Por qué estudiar en la Universidad Tecnológica de Belgorod es una buena opción? Te lo contamos a continuación. Si tienes buenos dotes para el área de la tecnología y sueños con estudiar en el extranjero, quizás la Universidad Tecnológica de Belgorod es la alternativa que buscas. Esta universidad es reconocida en toda la región por ser una institución líder en el ámbito tecnológico, ingenierías, tecnologías de la información, control de sistemas, entre otras. Cuenta con instalaciones de primera categoría para la enseñanza técnica. En la actualidad, cuenta con alrededor de 1.500 estudiantes extranjeros, la mayoría de ellos provenientes de Latinoamérica, por lo que el periodo de adaptación se hace mucho más sencillo. Belgorod es una ciudad tranquila, con un clima agradable hasta en época de invierno, por lo que se ha convertido en uno de los destinos favoritos para estudiantes extranjeros en Rusia durante los últimos años. ¿Tu preocupación es el idioma? Debes estar tranquilo, ya que lo aprenderás durante el periodo de preuniversitario. Justo en Belgorod se encuentra una de las facultades de enseñanza del ruso más importante de todo el país. Si deseas mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Somos Russian University. Recuerda comentar, darle like y compartir con tus amigos. Sueña en grande. Viaja a Rusia. Estudia en 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 Rusia.